Música Muy buenas noches a todos, mi nombre es Maisie López Cuento con 16 años de edad, estudio en el colegio de dinero Tomás Guardia Curso el undécimo grado en el bachiller de Ciencias Me fascina cantar, bailar y leer Represento orgullosamente a Panamá Este Mi mensaje para ustedes es Si debes escapar tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños Muchas gracias Música 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 Música